Ciberseguridad para principiantes. ¿Cómo proteger tus datos personales sin ser un experto en informática? La ciberseguridad se ha vuelto una preocupación importante en la era digital en la que vivimos. Proteger nuestros datos personales es fundamental para evitar caer en manos de ciberdelincuentes. Aunque no seamos expertos en informática, existen medidas sencillas que podemos tomar para mantener nuestros datos seguros en línea. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy te dejo algunos simples pasos que puedes aplicar para mejorar tu ciberseguridad sin necesidad de ser un experto en informática. El primer paso para proteger tus datos es utilizar contraseñas fuertes y únicas para todas tus cuentas en línea. Evita contraseñas obvias como 123456 o Password y opta por combinaciones de letras, números y símbolos. Además, no compartas tus contraseñas con nadie y cambia tus contraseñas periódicamente. Otra medida importante es mantener tus dispositivos actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad. Esto incluye tu sistema cooperativo, programas, aplicaciones y antivirus. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen tu dispositivo de vulnerabilidades conocidas. Cuidado con los correos electrónicos y mensajes sospechosos. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de phishing para engañarte y obtener tu información personal. No hagas clic en enlaces o descargues archivos adjuntos de correos o mensajes que parezcan sospechosos o provengan de remitentes desconocidos. Verifica siempre la legitimidad de los remitentes antes de tomar cualquier acción. Por último, mantén tus redes sociales y perfiles en línea privados y revisa tu configuración de privacidad. Limita la cantidad de información personal que compartes en línea, como tu dirección, número de teléfono o información financiera. Además, ten cuidado con la información que compartes en redes sociales, ya que puede ser utilizada por los ciberdelincuentes para obtener datos personales. También es recomendable usar el doble factor de autenticación y usar aplicaciones de mensajería segura. En conclusión, proteger tus datos personales en línea no requiere ser un experto en informática. Siguiendo medidas simples como utilizar contraseñas fuertes, mantener tus dispositivos actualizados, ser cauteloso con correos electrónicos y mensajes sospechosos y configurar adecuadamente tu privacidad en línea, puedes proteger tus datos personales y mantener tu información segura en línea. Si te gustó este video y te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.